Hoy tenemos un plato, para mí es uno de los postres más ricos del mundo, coincidimos, es mi postre preferido, mirá lo que es esto, mirá lo que es, es la torta tres leches, así que vas a aprender a hacer el bizcochuelo y por supuesto también leche condensada y te voy a contar cómo hacer leche evaporada. ¡Oh! ¡Qué novedad! ¿Viste que lees las recetas y te dice leche evaporada? Bueno, damos comienzos ya. Te voy a dejar acá porque... No sé hacer bizcochuelo, no sé hacer nada. ¿Nada? Bueno, hoy vas a aprender a hacer y te digo que el fin de semana vas a poder hacer... Me encanta. En casa vas a poder hacer esta torta, una delicia, yo creo que es una de las tortas más ricas que existe y tan húmedas que hay. Sí, sí. Bueno, vamos a arrancar, vos parás en casa, ahora en un ratito tengo muchos tips para hacer un buen bizcochuelo. Me encantan, los tips de Gladys. Los tips de Gladys, que sabes qué, los tips de Gladys, yo siempre fui, soy una persona que va corrigiendo errores. O sea, esta vez me salió así, lo pruebo de otra manera y lo pruebo de otra manera, ¿para qué? Para contarte a vos en casa, que de alguna manera te va a salir, o sea, probar de los errores aprendes. Claro. Y es así. Y hoy vamos a hacer leche condensada. Viste que a veces decís, tengo ganas de hacer algo dulce y por ahí todo lleva leche condensada y decís, está un poco carito también. Esto sí. Si tenés leche en polvo, anotate esta proporción. Ah, de este lado tengo, mirá. Sí, acá. Mirá, leche en polvo. Tengo acá, leche en polvo. Cualquier leche en polvo, la que haya en casa. La que haya en casa. Entera, descremada, lo que sea. Lo que sea. Porque lleva, la leche condensada tiene mucha cantidad de azúcar. Ajá. Entonces vas a necesitar 300 gramos de azúcar. Perfecto. 200 gramos, anotate esta receta, 200 gramos de leche en polvo. Ajá. Y 150 de agua. Bien. Hay que mezclar estas tres cosas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a llevar a una cacerola. Ajá. Que tengo acá una. Voy a necesitar otra, Bani, otra cacerola más después. 150 de agua y lo vamos a calentar. Ajá. ¿Con cuánto? Con 300 gramos de azúcar. Perfecto. Muy bien. Entonces el agua, el azúcar y la leche en polvo. La leche en polvo. Exactamente. Vamos a disolver bien. Y la otra, el otro tip también que te puedo dar es que lo podés hacer en licuadora. Para lograr una buena emulsión. Así o sí hay que disolver los cristales de azúcar. Porque si yo, con los cristales de azúcar, mezclo la leche en polvo y está fría, y después la guardo, te va a quedar azucarada. Ah, perfecto. Viste que la leche, mirá, acá yo tengo una. O sea, endulzar el agua. Sí, mirá. Mirá, te voy a mostrar esta textura en casa para que la veas en casa. Mirá lo que es esto. ¿Ves? Divino. Y decí cómo es deliciosa la leche condensada. Es tan rica, es tan rica, es tan rica. Así sola, mirá. Así sola. Mirá, en Cocineros Argentinos hemos hecho muchas recetas con leche condensada y hasta hemos hecho dulce de leche, de leche condensada. Porque es leche condensada. Exactamente. ¿Puedo probar? Poder, por supuesto. Allá hay cucharita. Hay una cuchara. Gracias, Dani. Gracias, mi amor. Sí, ahí probamos. Vamos a probar. Porque siento saber si realmente está rica. Sí, yo pensé que ibas a probar la torta. Ah, yo quiero probar. No, yo ahí voy por todo. Es el baro dulce. Yo voy a la leche condensada. Yo voy a probar la torta porque es tu postre favorito. ¿Viste qué rico? ¿Y la torta? ¿Puedo probar la torta? Es un poco empalagosa la leche. No, nada, nada. ¿La probó nada? Nada es suficiente. Probala. Yo pruebo por vos en casa. Probá por mí. Probá por mí. Sí. A ver. Esto es clave comerlo bien frío. Bien frío. Ah, mira, bien en la heladera. Bien en la heladera. Ahí va. Ahí va. Está soñando. Es perfecto. ¿Qué hacemos? No, listo. Nos casamos con Gladys. Nos casamos con Gladys. Está buenísima. Está buenísima. Está buenísima. Mirá, mientras... Yo ya puse... Es bien disuelta el azúcar en el agua. Ya puse acá. Mientras esto tiene que romper hervor, sí o sí. Sí. Tiene que romper hervor, se tiene que hacer un almíbar. No te digo un almíbar bien denso porque te va a quedar duro, pero sí disolver todos los granitos de azúcar. Mientras esto sí disuelva, para no seguir de sí, después hablan y hablan y hablan y no cocinan, vamos a hacer la leche evaporada. ¿Qué tengo por acá? Mirá. Esta. La leche evaporada. Sí, perfecto. Ah, ¿qué es la leche evaporada? Mirá, mirá. Vamos a hacer leche evaporada. Muchos se preguntan en casa, ¿qué es la leche evaporada? Porque muy pocas veces se consigue también la leche evaporada. Claro, porque afuera ya se vende directamente en el súper, en algunos lugares. Vienen en latas como si fuese la leche en polvo. ¿Qué es la leche evaporada? Es una leche que perdió por lo menos un 70, un 40, te diría un 60% de su líquido, de agua, porque la leche tiene mucha agua. A diferencia de la leche condensada, la leche condensada tiene mucha cantidad de azúcar. Ah, mirá. Lo que vamos a hacer es llevar a hervor a fuego corona. Hay que dejarlo que se cocine, que se evapore la leche sin que se rebalse. O sea que si tenés un difusor en casa, lo podés hacer más tranquilamente sin que tener que estar encima de la cacerola. ¿Ves que esto ya rompió el borr y ya se disolvieron todos los granitos y vengo hacia este lado? Perfecto. Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a ir removiendo a cada tanto para que la nata no se forme en la costra arriba. Muy bien. Genial. Bueno, dicho todo esto, también podés hacer, hervir agua, si no querés hacer ese paso, usás leche en polvo. Ajá. Una porción de leche en polvo serían 200 gramos y 100 centímetros cúbicos de agua, lo disolvés y te va a quedar de la misma manera, pero sin azúcar. Genial, perfecto. Porque la leche evaporada es eso. Porque es más económico el no tener azúcar. Exactamente, y más concentrado el sabor. Claro, perfecto. Voy a usar, voy a ir por este lado porque necesito el mixer que tengo acá. Perfecto. Bueno, vamos con el poste 3 leches. Ojo, acá, recordá, dijimos que teníamos 300 gramos de azúcar, 150 de agua y 200 de leche en polvo. Lo que vamos a hacer acá, yo lo que voy a hacer es una emulsión. Pensá que la leche en polvo tiene mucha materia grasa. Perfecto. Es una licuadora, lo hacés sin licuadora. Yo lo hago de esta manera para que nos quede bien, bien, bien mezclada la leche. Perfecto. Y esta es la que vamos a usar. Fijate que ya tiene, ya tiene consistencia. El agua se la pusiste caliente. El almíbar. El almíbar. El almíbar, tenía 150 de agua con 300 gramos de azúcar. Mirá, es solo mezclar, nada más. Y ya tenés tu leche condensada para hacer el poste que vos quieras, no solamente la torta 3 leches. Claro, empieza a tener la consistencia perfecta de la leche condensada. Vas a ir buscando la densidad según el punto de tu almíbar. Yo no voy a colocar todo el almíbar a menos que me lo vaya a pedir la preparación. Es medio ojito. Medio ojito. Pero te digo que casi las proporciones están probadas por acá, por Cociniros Argentinos. Hemos probado muchas recetas de leche condensada. Y mirá, mirá lo que es esto. Una maravilla. Imaginaba que era complicadísimo hacer leche condensada. No, para nada. Para nada. Mirá, ya te voy a mostrar la textura de la que tengo comprada y de la que tengo hecha casera. Mirá. Mirá, perfecto. Mirá, acá está la comprada. Te voy a mostrar la diferencia. No hay excusa para hacer el 3 leches en casa. Mirá, no hay excusa. Mirá. Es igual. Es igual. ¿Ves? Es lo mismo. ¡Qué rico! Mirá. Esta es la que acabamos de hacer. Perfecto. Y esta es la que compramos en... Te digo que esta está un poco más líquida todavía. Mirá. Mucho más económico de comprarla en el súper. Y más rica porque es casera. Más rica, casera. No tiene nada de aditivos, nada de conservantes. No tiene nada. Perfecto. Está hecho acá. A vivo y la podemos usar. La dejás enfriar, la podés conservar. Atentí esto. Si no disolvés bien el azúcar, puede ser que si la dejes mucho tiempo se cristaliza. Porque no tiene ningún tipo de estabilizante. Claro. No tiene nada. Es solamente leche, azúcar y agua. Nada más. ¿Cuánto tiempo en la heladera? En la heladera te dura mucho tiempo. Nunca se lo dejes afuera. Perfecto. Porque no está pasteurizada, no está cerrada herméticamente. Así que tiene que estar sí o sí en la heladera siempre. Genial. Perfecto. Muy bien. Y acá la leche va rompiendo hervor. ¿Ves? Sí. Esto hay que dejar que se evapore, que te quede así de leche. Ah, mirá. Te llevo mucho tiempo. Perfecto. Gladys, torta tres leches. Así es. El bizcochuelo. Así aplaudimos. ¿Arranquemos con el bizcochuelo? Sí. ¿Arrancamos? Muy bien. Vamos a arrancar con el bizcochuelo. Lo prometido es deuda. Clave número uno para hacer un bizcochuelo. Chequear los ingredientes. Vas a necesitar huevos, azúcar y harina. Y antes de arrancar, que los huevos, por favor, estén a temperatura ambiente. Eso es muy importante. Y también encender el horno a una temperatura adentro de lo posible 170 grados. Si no tenés para medir, de la mitad un poquito más hacia arriba. Vamos a comenzar a batir los huevos que están a temperatura ambiente, que a veces solemos tener en la heladera. Y eso hace que tarde más en batir, a llegar el punto letra. Vamos a comenzar a espumar los huevos y vamos a incorporar harina. Regla número uno, porque hoy vi muchos bizcochuelos, cantidad de huevos y cantidad de harina y cantidad de azúcar. ¿Cómo voy a saber yo la regla? Son, por cada huevo, 30 gramos de harina, 30 gramos de azúcar y un huevo. Nada más, no necesitas nada más. Fijate que yo batí y logré espumar y tengo unas espumas, unos salveolos bastante grandes. Vamos a ir incorporando azúcar. Yo acá tengo 7 huevos, 210 gramos de azúcar y voy a tener 210 gramos de harina. Harina que no es leudante, es harina común. Y decís ahora en casa, ¿cómo va a leudar este bizcochuelo si no tiene polvo de hornear? Están tomando... ¡Ah, muy bien mis alumnos! Sí, acá tenés unos alumnos divinos, ¿eh? ¡Qué bien! Divino, acá huevo a temperatura ambiente. Eso es clave, es clave, Marta. Mirá, el bizcocho de Marta, lo que sucedió es el horno. Yo voy respondiendo preguntas porque me estuvieron haciendo preguntas. El horno, siempre que van a hacer bizcochuelo, tiene que tener una temperatura pareja. ¿Qué es pareja? Ponerlo a 170 y lo dejas ahí. No subirlo a la chapa y cuando pongo el bizcochuelo, bajo la temperatura. No, es un error eso porque, ¿qué pasa? Esto es huevo y azúcar y harina. Rápidamente toma color y se quema. Sí. Pero tiene 40 minutos, ¿puede ser que a lo mejor es mucho tiempo? No, el tiempo está bien. Para mí es el horno alto o es el horno que tiene el fuego abajo. Sí. Entonces, ahí está la clave. Pusiste muy abajo de la chapa, tenés que poner siempre en la parte media del horno. Si tu horno es el que quema abajo, pones una bandejita con agua. De acuerdo, gracias. En la base del horno. En la base del horno, una pixera con agua. Ajá. En la base y en el medio, de la reja del medio, ahí ponés el bizcochuelo. Gladys, yo tengo el horno picero también. ¿Es mejor hacerlo que el convencional? No, te recomiendo si tenés el de tu casa, el convencional, hacerlo. ¿Ah, sí? Pero es muy fuerte para la pastelería y más cuando haces bizcochuelo. Ah. Es clave eso. Perfecto, gracias. Sí, muy bien. Mirá, yo voy a seguir batiendo hasta qué punto. Fíjate la diferencia entre un bizcochuelo y otro. Tengo otro bol, Bani, para hacer movimientos envolventes. Mirá. Vamos a seguir batiendo. Esto es lo mismo. Fíjate, esto le falta. ¿Cuánto tiempo? Decís, ¿cuánto tiempo voy a batir? Hasta que te quede de esta manera. Mirá, que podés escribir. Mirá, acá puedo hacer la G de Gladys. Mirá. ¡Apa! Mirá. Es como una nube tiernita. Mirá, lo voy a pasar a un bol más grande para poder incorporar la harina. Graben un error que suelen cometer, es en este momento incorporar harina y lo mandás al horno. No, este bizcochuelo no tiene agente leudante y mi agente leudante es esta textura de los huevos. Fíjense cómo va a caer, como una crema. Si fuese una crema chantilly, algo así te tiene que quedar. Mirá. Es solamente huevos y azúcar. Nada más. ¿Qué pasó acá? Con el batido capturó aire y ese aire va a ser nuestro agente leudante. Por eso este bizcochuelo es tan rico para comer con dulce de leche, con crema, porque absorbe con muchos almíbares. Hay muchos que no les gustan las tortas con durazno. Es ideal. Y más para la torta de leche, ni te cuento. Otro error acá. Al mezclar la harina, no voy a volcar toda la harina de una dentro de la preparación. Acá tengo 210 gramos, si yo tiro toda esta cantidad de harina, ¿qué voy a hacer? Lo voy a aplastar. Y yo lo que logré con el batido es que haga esta nube, mirá lo que es esto, esta nube para que capte todos los aires y en el horno se cocine y se mantenga a la altura. Vamos a ir acá con, yo tengo esto que es remonono, pero vos en casa lo podés hacer con un colador. Con un colador. Con un colador, va bien. Y no vas a poner toda de una, vas a ir incorporando y vas a hacer movimientos envolventes. Gladie, eso yo lo tengo para hacer la harina. Muy bien. Me lo compró mi hijo, vos no sabes las cosas que tengo, por mirar esto. Bien, muy bien. Movimientos envolventes, vamos a ir del centro hacia afuera. Con movimientos envolventes. Acá no voy a utilizar un batidor de mano, ni siquiera un batidor este, te digo. No voy a mezclar, porque no quiero perder todo el aire que hice batiendo con la batidora y los huevos. Vamos a ir dándole desde el centro hacia afuera, desde el centro hacia afuera. Cuando ya no vemos más harina, vamos a incorporar más harina. Nuevamente. Tengo una pregunta por ahí nuevamente. Sí, Gladys, acá estoy con Griselda, su pregunta. Gladys, mi pregunta es, esta receta es con la harina leodante, pero al no tener la harina leodante tuve que poner la harina 4-0. Y entonces ahí tuve que usar el polvo de hornear. ¿Puede ser que pasó eso por eso? Claro, se bajó por eso, porque tiene un exceso de agente, o sea, ya en el físico tenés naturalmente el batido, más le agregaste polvo de hornear y se cayó, se cayó. Yo ahí te recomiendo hacer con polvo de hornear otra receta. Hay recetas en taza que podés hacer 1, 2, 3, que esas son prácticas también, una taza de cada una y te va a salir bien. Más un budín te salió. Bien, y el molde también tiene que ver, porque tendría que haber usado uno más chico. Bueno, eso es importante también, el molde que usen, si ustedes tienen 4 huevos, busquen un molde más pequeño también, porque a veces ponen mucha cantidad en un molde tan grande que te queda muy bajito. Y también un molde muy chiquito y mucha cantidad también no está bien, ¿por qué? Porque no va a tener espacio para crecer, va a leudar hacia arriba y en algún momento no va a tener más capacidad y qué pasa, se cae y se va hacia el centro. Se cae la preparación. Ese yo no lo agradezco. Me sale como un muffin alto. Acá tengo Marti, espera, Martita, que no te escucha. Gladys, una pregunta, si pongo 4 huevos, ¿de cuánto tiene que ser el molde? ¿El molde? Y yo te diría ahí de 18. ¿18? De 18. Sí, para que te quede más alto, depende de lo que quieras hacer. Si querés hacer una torta más alta y te recomiendo un molde más chico. Ah, bueno, gracias. Gracias, Gladys. De nada. La reina del bizcochuelo. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, yo voy a seguir incorporando con movimientos envolventes. Y otro dato importante es tener el molde ya listo. ¿Qué es el molde listo? Enmantecado o aceitado y enharinado. Y en lo posible, que esté en heladera. Un ratito, lo mandas 5 minutos a la heladera. Eso te va a ayudar para que el bizcochuelo crezca parejo. Porque a veces las paredes están poco patinosas y vos pensás que el bizcochuelo tiene que subir. Y si las paredes no tienen donde agarrarse, ¿qué empieza a hacer? Empieza a caerse. Entonces te lo imaginás en el horno, el molde con harina fresco hasta que toma temperatura. Esto le va a dar un tiempito a que pueda leudar. Yo acá ya tengo un molde y fíjense que tengo un molde alto y desmontable. Decís, no tengo desmontable, lo podés hacer, sí lo podés hacer. Lo podés hacer igual, te pones base de papel manteca y va igual. Vamos a incorporar esto y acá, dato importante, no me cuelgo acá. No me dejo esto acá y decir, lo voy a cocinar en un rato. No, lo cocinás ahora, ya. Va al molde y directamente al horno. Porque exactamente, con el pasar del tiempo, esas burbujas que logramos en el primer batido, esto ya tiene peso, ya tiene la harina, ya está pesadito. Si lo voy a dejar, las burbujas van a empezar a decaer, a decantar. Y va a bajar la preparación y después ya no lo voy a lograr levantar más. O sea, lo voy a mandar al horno y me va a quedar pelmazado. Ah, clave. Me va a quedar bien esponcoso como quiero yo. Y acá no lo vamos a golpear ni nada, ni nada. No, no, así como está, se va al horno. Horno en la parte del medio. Gracias, Bani. Acá Bani lo lleva y acá sale uno que ya lo... Acuérdense que si el fuego viene de abajo, perfecto. O sea, ¿esto es un bizcochuelo clásico? Clásico. Este es uno clásico, mirá. Lo voy a sacar porque lo necesito acá adentro. Mirá. Opa, traigan dulce de leche, compañeros. Mirá. Mirá lo que es. Mirá. Y para que sea tres leches, Gladys, mirá lo que es. Mirá, ¿ves lo que es este bizcochuelo? Este bizcochuelo es súper esponjoso. Y está preparado para recibir las tres leches. Y ahí podemos hacer tres cortes. Mirá, un tips en casa. Si lo querés rellenar, lo cortás en este momento y lo podés rellenar con dulce de leche, con crema, con crema chantilly, con frutilla, con durazno. ¡Qué rico! Y después la torta tres leches. ¡Qué rico! En ese orden. Así, igual. Bueno, vamos a volver en el molde nuevamente porque lo voy a necesitar acá adentro y lo vamos a poner acá sobre una base porque capaz que, como este es abierto, pierda líquido. Lo vamos a pinchar muchas veces. Si querés, Maju, no sé cuánto tiempo tenemos, anda pinchando. Claro, porque... Y yo mientras tanto voy a hacer la mezcla de las tres leches. ¿Recordás que yo tenía leche evaporada? Sí. Y tengo leche condensada y puede ser o crema o leche común también, mirá. Perfecto. Vamos a mirá, vamos a mezclar y vamos a mezclar la leche. Importante, que esté tibia, por lo menos esta preparación para que vos puedas... Que absorba bien el bizcochuelo. Claro, para que se moje bien. Exactamente. Te metés en nuestras redes y ahí está como hizo Gladys la leche evaporada. Sí, mirá. Que no es nada difícil. Nada difícil. Para Gladys. No, para nadie. No, no, es difícil solamente ponerse a hacer y van a ver que le va a salir. Es igual que el bizcochuelo. Perfecto. Hacés una vez y no te salió bien y vas corrigiendo los errores que tuviste. La vida misma. La vida misma, pero si seguís todos los pasos que te estoy dando, no te puede salir mal, te va a salir de maravilla. Y otra cosa, todos los bizcochuelos que nuestros alumnos hicieron hoy, no lo tiren, lo consumís, o sea, pueden hacer trufa, lo cortás finito y se hacen unos baby biscuits, lo secan en el horno. ¡Risco! Sí, no, no, no se tira nada. La recetita, ¿no? Bien crocante. Claro, bien crocante. Si no, siempre con dulce de leche arriba garpa. ¿Por qué no? Un budín de pan, en vez de pan de bizcochuelo. Ah, así que bueno. Me encanta que Gladys nos enseña sus trucos. Esto. La página de cosas. ¿Qué haces ahí, Monín? Esto es una cosa de loco. ¿Viste lo que es? Impresionante. Es lo que es. Otro dato, ¿no tienen molde? ¿Tienen un molde de esos de vidrio? Dulce batata. También. Ajá. Mi mamá hacía bizcochuelo en eso. Claro, yo lo voy. Lo que podés hacer también es en fuente, directamente en la fuente. ¿Tenés una fuente de esas de enlozada? ¿De vidrio para horno? O en las enlozadas, te haces un bizcochuelo ahí adentro, no lo desmoldás, mejor aún porque conserva todo lo que va... No hay desperdicio, no queda nada. Y arriba lo podés terminar con crema. Esto está tibio y vamos a ir bañando nuestro bizcochuelo. Lleva mucha cantidad, fíjense que hay una buena cantidad de líquido. Tenerle miedo a eso. No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Mirá, Mono. Mirá, Mono. Mirá, Mono. Mirá, Mono. Es para que quede esta nube esponjosa. Así es, Mono. El paraíso existe. ¿Viste que existe? Mirá qué maravilla, por Dios. Mirá. Mirá. Qué rico. Qué rico. Mirá, esto lo vamos a llevar a la heladera. Vamos a ir incorporando. Incorporando hasta cuando vemos que ya no absorbe más. Y decir, esto ya está. No. Genial. No está. ¿Lo llevás a la heladera? Lo llevás a la heladera y todo este líquido, aunque vos no me creas en casa, va a estar acá adentro. Lo llevás a la heladera, dejás que absorba. Es como le gusta tomar al bizcochuelo. Claro. Lo dejás en la heladera. Le gusta el escabio. Lo dejás en la heladera y al rato volvés a incorporar otra vez. Genial. Hasta que quede bien, bien húmedo. Bien húmedo. De un día para otro es mejor todavía. Fíjate, mirá todo lo que puse y te digo que sigue chupando. Claro, sí, todavía ni siquiera pasó para el otro lado. Y Monito, ¿cómo está eso? Es una cosa de... ¿Cómo viene? ¿Se puede casar Gladys ya? La cuarta porción. El mono dice, qué rico, qué rico. Hace media hora que está comiendo el bizcochuelo. Comió con merengue, sin merengue. No, bueno. ¿Estás bien, mono? Sí, está bien. Y va, mono. Es la uno. Sí, es la uno. Es la uno. Ahora, el merengue con el que está decorada la torta, ya Gladys lo enseñó a hacer un montón de veces. Un montón de veces en las redes. Está en la página. En las redes cocineros no van a encontrar cómo hacer el merengue. Yo lo decoré de esa manera. ¿Vos en casa querés con crema sola? Muy bien. También. ¿Lo querés dejar así solo como cortó al mono? Así. También va. Todo es válido. Lo que va es... Venga, 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 venga de tres leches. Un aplauso para Gladys. Gracias. 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 Gracias.